Informarle a todas y a todos los cortazarenses que no den su credencial de lector, que no se la den a ninguna persona porque andan allí diciendo que si les dan la tarjeta de la credencial de lector, la original, les van a dar muchos apoyos. Es una mentira, eso es falso. Yo les digo a todas y a todos, no den su credencial. Su credencial es el arma más importante para ir a tomar su decisión este primero de julio. A ninguna persona que vaya a decirles que les va a bajar recursos, que le va a dar calentadores o que le va a dar cualquier cosa, no se los den. Hoy es muy importante que guardes tu credencial, que tomes la decisión y que no entregues por ningún motivo, por ningún motivo, des tu credencial de lector a ninguna persona. ¿Quién le está haciendo esto? ¿Te han dicho? Sí, me han comentado. ¿Algún partido? Sí, el Partido de Acción Nacional, a través de la cuarta regidora, la esposa de Filiberto Rodríguez, esta Mara, ella está, han estado allí pidiendo las credenciales del lector, que les van a dar apoyo. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Ni tampoco a ninguna persona, si se vayan del PRD, del PRI, no den la credencial a nadie. Ese es su arma para poder darle rumbo a este país, darle rumbo a este Estado y a este municipio. Gracias.